1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 7, 6, 5, 4, 3, 2, callos, 1, 2, 8, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10itudini. ¡Suscríbete al canal! Un dititico, cuatro, 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 tres. ¡A la tarde, tres, alot, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Siete, seis, cinco, cuatro, diez, ocho, siete!